Camino oscuro y sombrío, camino triste y vacío ¿Dónde está Dios que tanto promete? ¿Dónde está Dios que todo lo veo? 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 Armas sin libertad Y ahora vas como no Ojo por ojo Diente por diente Uno por otro Odiosos tantos Pasionos odiosos Las de los serpientes Las de los despojos Las vemos en el cielo Y ahora vas como no Se irá No voy a por dentro Y ahora vas como no Salto un descanso Y en mi cuerpo Y ahora vas como no Se irá No voy a por dentro Y ahora vas como no No voy a por dentro Mira mi cuerpo Sus manos atarás No se podrás cobor Sus ojos me andarás No voy a subir No voy a subir Por lojo, por lojo, diente por diente, uno por otro Odiosos vagos, los grados odiosos, las de los serpientes Ladas de espaldos, las de los serpientes Vengan, no me lo seguiré, no había podido Recorrer, salto, descansar, ir en mi cuerpo Vengan, no me lo seguiré, no había podido Enhorar, salto, descansar, ir en mi cuerpo